Ser joven nunca ha sido tan refrescante, me pregunto que tipo de aventuras me esperan en el mundo de Super Smash Bros. Braw, ya! Enseña tus boobies! Vas a necesitar mas que un falcon punch si quieres algo de esto. Soy muy chavo. Sonic no es chavo, Sonic es veloz. Wait, acaso no es el de la razón que quitan Smash Bros. de los torneos? Soy muy sexy para mi caja. Al fin podré conocer un hombre verdadero! Disculpa princesa, ¿qué hay de mi? Tu puedes tener, mi gran baleoto! Wait, que tratas de decir? Eh, yo creo que tratas de decir que alguien le pateo bien fuerte en las bolas y ahora lo único que puede hacer es, ah, voz rara. Oh, es por eso que suena como un niño de 14 años en Newgrounds. Sonic es mi nombre, la velocidad es mi juego! Oh, y que tal si te robo unas monedas para que no compres más drogas! Uh! Bueno, ven aquí Ness! Eh, eh, pique y tanda! Oh, jaja, tus movimientos son inútiles! Ayúdame Lucas! No! Voy a correr como pequeño maricón! No te puedes escapar de mí! Si, si puedo! Tu estas gordo! Chinga! Bolas de fuego! Yum! Hey mira, es un personaje bueno para nada, pero es muy lindo! Hey cállate, no tienes que hablar! Bueno, tu no tienes que ser tan chavo, Ike! Bueno, si, yo tengo bolas de fuego, pero, ja, ya sabes! Ayúdame cállate, deja pararte en la pinche esquina para que de esa pinche huele de mierda! Luigi, porque tu final match es mucho más mejor que el de Mario? Es para que la gente no ponga atención a Luigi! Oh! Mario, ya vámonos! No! Porque nadie le presta atención a Luigi! Así casamos! ¿Por qué no enseñas ese Final Smash? Que chingados fue eso! Me pongo mi ropa de vuelta! Que tipo de Final Smash es ese? No! No! Nooooo! Snake! 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 Snake!